Lo pongo a grabar, es que si grabo, subo a mi, al Youtube con copy, me elimina el video Ojalá gane, ojalá la gane, jeje Si va Y bueno, la rompemos la cosa Adra tuyo, Twitter Ya tengo gente, atrás de este del muro Lo viste a la derecha Lo viste a la derecha Una piedra Esta piedra de acá No, a la derecha Allá a la derecha, a la derecha, te esta apuntando Está apuntando, ahí esta Abajo del granero, justo una ventana de abajo del granero Ya la vi Gana zona, ganada la altura de arriba Del otro lado, de la montaña Ahí Cuidado que ahí están, ¿no? No Yo la izquierda Me carroñaron Se lo robaron No, no no, no no Todo, me carroñaron, boludo Se robaron, todo Te lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? No deja que se acerque ni mi abuela acá Si me diena ese grado ¿Es que me diena ese grado? No te quitaba mucho no tienes ni su alecos Ya sé pero me rega la crea Si me viene del otro lado rompe el loot que tiene uuuh entró si si combate al lado guacho que buena guacho que 14 kills dejate de joder no me queda una escuadra creo cd yo hice dos de xd jd cabronialo Que paja Ahí está A tu derecha Ponga Saca paredes y hierote el chabón amigo Amigo, ahí se me compró las paredes No puede No puede boludo WTF Ahí queda uno Saco como 30 paredes Estoy temblando amigo Allá La derecha Ahí está Mi corazón está latiendo a muerte No te quedes quieto Atrás tuyo está No te la puedo creer 18 kills No jodas 18 kills 11 likes No jodas 18 kills No jodas No jodas No jodas